Buenas compañeros, hoy venimos a hablar de los píxeles muertos o píxeles vagos que también se le llama Primero de todo tenemos que diferenciar, habitualmente si un píxel está muerto, muerto o muerto, no se recupera Es un punto que ha dejado de funcionar y ya está, y no deja de funcionar Cada vez se producen menos en las pantallas LED y tal, cada vez se ven menos, antes se veían mucho más Pero la gran mayoría de veces no es un píxel muerto, aunque se le llama así, sino es un píxel vago Que queda temporalmente bloqueado, queda encendido un color, lo veréis en un punto rojo, un punto amarillo, un punto azul Y veréis que está el puntito ese de ahí, habitualmente son temporales, ayer me trajeron uno Era un monitor que tenía un píxel, tenía un año y poco, estaba en garantía Pero la gran sorpresa y cosa que me parece muy mal, no entran en garantía A no ser que tengas un mínimo, no sé cuánto es, es un porcentaje, no sé si son 8, 9, 10 píxeles o 6 No recuerdo ahora en cuánto está, pero si no tiene un mínimo de píxeles en la pantalla En la pantalla de móvil, en la pantalla del portátil, en el monitor, en la televisión, no entra en garantía Cosa que a mí no me parece justo, porque te lo acabas de llevar el minuto y tiene un píxel y no entra en garantía Está muy mal, pero habitualmente la gran mayoría son píxeles temporalmente muertos O sea, lo que son píxeles vagos, o como hay un truco para poder eliminar ese píxel Ese píxel que tenéis ahí, ese punto tan molesto, porque quizá hace tiempo que lo tenemos y no nos fijamos en él Pero basta que lo veamos y ya parece que nuestra vista se va constantemente a ese punto rojo o a ese punto del color que sea ¿Cómo lo haremos? Primero de todo apagaremos la pantalla y la dejaremos un ratito apagada Luego cogeremos un trapo, un trapo muy suave de microfibra, algo muy suave que nos raye la pantalla Y con la pantalla apagada, en la zona que tenemos el punto, le daremos sin pasarse, con una ligera presión y frotando la pantalla ¿Vale? Mientras lo vamos frotando durante unos segundos, un minuto, encendemos la pantalla que coja Y mantenemos apretado, repito, sin pasarse, unos segundos más para estimular ese punto que ha perdido conexión Por eso queda bloqueado, queda bloqueado el punto ese, de repente tienes la pantalla, pum, y se queda el punto ese rojo bloqueado ¿Vale? Y dejamos de presión Habitualmente, muchas veces, ese punto desaparece automáticamente Estimulamos ese pixel, ese punto que queda bloqueado y vuelve a funcionar otra vez Se recupera bastantes veces Luego hay programas, veréis que hay programas, si lo buscáis, que lo que hacen es estimular una zona, una pantalla Y va saliendo puntos y eso también muchas veces desbloquea la zona Suele funcionar muy bien, si lo buscáis, suele funcionar muy bien Y esas son, esas son las maneras de quitar esos puntos Funcionan, yo por ejemplo ayer me trajeron uno, como os comentaba Y quitamos y ya no aparece Ya hemos conseguido quitar ese punto, ese pixel tan molesto Que o no lo vemos o cuando lo vemos ya no dejamos de verlo en todo momento Y nos parece que cada vez es más grande Y por desgracia debería hacer algo Sé que hay marcas que ya han sacado en, por ejemplo, algunas televisiones de alta gama La garantía cero píxeles Que solo que tengas un pixel ya te tramitan garantía Pero ahora mismo esto no está regulado Y solo que tengas un pixel no lo ven como un defecto de fábrica Y no lo aceptan como un fallo de garantía Os dejo también aquí en la caja el enlace del programa o de la página Que tenéis que pasar para estimular Aparte de lo físico que podáis estimular la pantalla con este enlace que os voy a poner Y nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado dale like, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo